En San Isidro, una mujer se escondió en la maletera del auto de su pareja para saber si le era infiel. Las autoridades creyeron que se trataba de un secuestro, pero la involucrada confesó que lo hizo por voluntad propia. Escondida en la maletera del auto de su pareja, fue hallada una mujer por Seremos de San Isidro. Ella ingresó a este pequeño espacio por voluntad propia para descubrir si le era infiel. La peculiar historia inició a través de una alerta del 105 que indicaba que este auto era sospechoso, por lo que se procedió a intervenirlo junto a serenos y policías. Los ocupantes eran el chofer y una pareja que iban en el asiento trasero. Ocurrió en el cruce de las avenidas del ejército y Salaverro. El chofer se identificó como taxista y al revisar el vehículo, la policía se dio con la sorpresa que una mujer estaba escondida dentro. No estaba maniatada ni golpeada, pero se creyó al principio que la estaban secuestrando. Todo el procedimiento ocurrió frente a varias personas y a plena luz del día. Sin embargo, al acudir a la comisaría de San Isidro, la mujer le confesó a la policía que ella se metió a la maletera del taxi de su pareja porque quería saber si la engañaba con otra mujer. Finalmente, todos los involucrados se retiraron de la comisaría sin ninguna denuncia o citación. Pero sí, con una embarazosa situación que resolver en casa.